¡Unión Panamericana! ¡Vivir mejor es posible! ¡Nando! Edwin nos enseñó a creer en el progreso Que el camino era difícil, pero todo era un proceso Ahora con Nando en la alcaldía Vivir es mejor día tras día Y no es necesario dividir de sur a norte Si estamos unidos, es posible nuestro aporte Desde Salero hasta San Pablo, Nando conquistando Tierra que por nombre estamos separando el dos La yei raspadura, ya mena quedó que Nando se asegura ¡Viva, bye! Vamos, vamos, camina, camina con unión Que el pueblo entero progresa si hay una sola visión Vamos, vamos, camina, camina con unión Que el pueblo entero progresa si hay una sola visión Fernando Pérez Ambrillo Cambio radical y partido liberal Vivir mejor es posible en Unión Panamericana Emprendimiento y desarrollo Camina Nando ¡Viva, Apple, Macle, y corrija! ¡Viva, Apple! Gracias.